llamamos en vainilla el florito de vainilla en tantas casitas de tarea y en los cerros de fondo, como siempre este es vainilla 1 un demi 3 1 2 2 2 2 1 1 2 Gracias Gracias Uy, como Hola Vamos a la salida de vainilla En el instituto creo En la escuela Ahí está Ahí está esta azul De abajo de la escuela Acá está Complejo educativo Cantón Vainillas Vamos Ya saliendo de vainillas Esta casita bien bonita Esta casita está bien bonita Bien hechita Y buena vegetación también Y buena vegetación también Cerro allá también Ahorita vamos para arriba Ellos faltan varios kilómetros solo de subida Y vueltas Y vueltas Ya se ve que está cayendo la tarde Ya son las cuatro y media Ya se ve que está más bonita aquí, manejar uno bien tranquilo bueno si puede ser peligroso también por un descuido de uno o de otro motorista que vaya muy a media calle puede decidir una sorpresa y manejar muy rápido, manejando espacio no hay otro problema vamos a salir ya del carrizal casi ahí vamos a llevar el video, a estar dormido del carrizal aquí estamos ya vamos a carrizal ya aquí a la izquierda es para el carrizal nosotros venimos de vainilla y ahora vamos a caer en lo despacito bueno saludos amigos vamos a mostrar de donde venimos por allá venimos en aquella serranilla bueno saludos y bendiciones para todos del gordito vamos a ver vamos a ver